Hola gente, ¿cómo les va? Acá en un nuevo video de tecnología y en este caso vamos a hablar de ¿Qué tal anda Netflix, Disney Plus y Pluto TV en la nueva versión de Fair One 638 para Android TV, TCL, RCA, Hitachi? ¿Te interesa? Acompáñame Bueno, ayer justamente estábamos hablando que cuando salió el Fair One yo te decía que en primeras impresiones me daba la sensación que la imagen estaba bastante apagada que era una imagen que estaba un poco más oscura de los tonos que generalmente tenemos en los firmware cuando vienen ya default, lo he probado bastante y realmente en las primeras impresiones me daba la sensación de que estaba bastante apagada la imagen y luego de probarlo, sí con los setting originales me daba una imagen bastante apagada sobre todo en las tonalidades, sobre todo en las escenas oscuras Bien, tengo que decirte que en general se puede corregir perfectamente todo esto pero hay que buscar unos setting de imagen para ello Bueno, ¿cuáles son los setting de imagen que te recomiendo para esta versión de firmware? para este tipo de contenido cine y series, obviamente a través de streaming para todo lo que tenga que ver con lo que estás viendo 4K HDR con escenas oscuras es el siguiente, vamos a ir a los ajustes de imagen, vamos a elegir el modo cine también vamos a probar más adelante con otro modo, pero con este va a andar muy bien esto brillo lo vamos a llevar a 80 sí, vamos a llevar un poquito los brillos un poquito más arriba de lo común para esta versión de firmware si te decidiste a pasarte saturación del color 60, ajustes avanzados de brillo brillo 80, contraste 100, nivel de negro vamos a llevarlo a 45 un poquito más arriba de lo que me gusta a mí contraste dinámico alto, estiramiento de negro desactivado mapeo de tono dinámico activado, contraste local alto y aquí viene la clave, la gama totalmente en menos 4 al llevar la gama en negativo vamos a lograr equilibrar un poquito la luminancia de esta imagen al lograr un poquito más de luminancia vamos a lograr que las escenas oscuras tengan un mayor grado de detalle y que el HDR esté funcionando un poquito mejor ya que en esta versión de firmware para mi gusto está un poquito oscuro bien, vamos para atrás, luego vamos a color, aquí en lo que tenga que ver con color saturación del color 60, matiz 50, color dinámico activado temperatura del color lo dejo a tu gusto, en mi caso me gusta cálido bien, claridad lo vamos a llevar a 80 en el caso que mires contenido Full HD te recomiendo que lo bajes bien, todo lo que sea filtros de reducción de ruido no lo vas a precisar en ningún tip en ningún caso en Netflix, ni en Disney Plus, ni en Pluto TV perfecto, vamos para atrás, movimiento desactivado este filtro no te va a servir, calibración experta aquí en balance blanco y espacio del color lo vamos a dejar en automático tanto la profundidad del color, generalmente estamos hablando de 8 o 10 bits lo que tenemos por lo general en contenido en plataformas de streaming no te va a generar ningún tipo de problema que esté en automático es lo mejor y el espacio del color, aquí vamos a tener por lo general muy bien, el espacio del color lo dejamos en automático en el caso por lo general se maneja el contenido Shove, no en RGB en el caso, en lo seguro vamos a tener un 420 en el espacio del color aquí que lo detecte automáticamente vamos a tener la luminancia por completo y vamos a tener una reducción, una compresión en el croma o sea, en la parte del color generalmente se hace eso en las plataformas de streaming se comprime el color en beneficio de ganar mayor luminancia como yo te decía en otros videos cuando tenemos mayor luminancia los detalles van a fluir mejor el color no te va a dar mejor grado de detallismo sino que el brillo es lo que te va a dar el grado de detalle y el color lo que va a hacer es profundizar y darle un poquito de realce a la misma imagen perfecto, ahí terminamos con los setting de imagen vamos a probarlo ahí estamos y ahora sí vamos a testear esta versión de firmware 4K HDR fíjate vos, ahí sale el cartelito perfectamente reconocido está trabajando bien el HDR si bien tenemos que ayudarlo con un setting de imagen para colaborar con el tema de las oscuridades en las escenas te digo que aquí estamos mejorando bastante el tema de la luminancia en este firmware que para mi gusto viene un poquito más oscuro de los tonos generales con estos setting de imagen que te he dado se puede ver perfectamente Netflix no lo vas a padecer no vas a tener ningún inconveniente se va a ver, te digo exactamente igual que la 6.35 si en el caso que no te decidiste todavía pasarte la 6.35 por lo pronto no vas a ganar nada con la 6.38 en tema de mejoramiento de imagen para plataformas de streaming miremos un poquito vamos para atrás vamos a ver Disney Plus ahí estamos fíjate Disney Plus versión 6.38 después vos sacas tus conclusiones fíjate la cámara va a tratar de captar lo mejor posible lo que está, lo que es la realidad decirte que si vos te querés pasar a la 6.38 porque pensás que vas a tener mejor calidad de imagen no, no vas a tener mejor lo que sí vamos a lograr es tener una calidad de imagen similar a la 6.35 no hay mejoras ni tanto en la profundidad del color ni en nada que tenga que ver con la luminancia al contrario yo te diría que hay que ajustar todo con setting de imagen para poder lograr el mismo rendimiento que la 6.35 en cuanto a calidad de imagen si te pasas a la 6.38 también vas a tener una excelente calidad de imagen pero vas a tener que buscar los setting apropiados y tener que buscar un poquitito la configuración porque como viste yo te dije que en la 6.38 los setting de imagen predefinidos que ya vienen con el firmware para mi gusto vienen un poquito más oscuro de lo que deberían estar fíjate que aquí la imagen sí adquiere bastante realismo una muy buena muy buena iluminación muy buenos colores en eso no hay ninguna duda que la croma está muy bien manejada y acá la luminancia de esta manera está aumentada está mejorada y no estamos teniendo problema vamos a buscar a propósito una escena bastante oscura esta escena oscura se logra bastante mejor que lo que veíamos ayer se logra un poquito de mayor realismo ahí estamos fíjate calidad de imagen muy buena estamos sobre todo en escenas un poquito más oscuras ahí estamos fíjate esta imagen claramente para ver el HDR fondo oscuro con un contorno más claro de este costado y de esta manera estamos viendo qué tal funciona el HDR con la gama negativa aquí estamos consiguiendo poder darle mayor realce a las imágenes oscuras y poder lograr mayor grado de detallismo por eso de esa manera ahí está trabajando para mi gusto mucho mejor el HDR fíjate aquí en esta imagen donde pongo pausa nosotros podemos ver bien que el fondo oscuro con un buen grado de detallismo la parte oscura y el HDR funcionando perfectamente en aquella escena donde están los más claros que no saturan y funcionan realmente muy bien vamos a ver Pluto TV para ver qué tal funciona esta plataforma y de esta manera terminamos el video como ves aquí ya el contenido de la imagen ya siempre va a estar en HD ahí estamos fíjate Pluto TV se ve realmente va muy bien calidad de imagen muy buena por ser Full HD no hay ningún inconveniente fíjate la calidad de la imagen ahí tenemos calidad Full HD fíjate muy buena la calidad de imagen por ser Full HD con el tema del color también se ve perfecto está bien lograda la imagen por lo tanto decirte que lo de Pluto TV también funciona muy pero muy bien conclusiones finales la 638 funciona muy pero muy bien siempre y cuando le busquemos los settings de imagen los settings ya default que traen los estándar no son del todo optimizados para poder ver plataformas de streaming totalmente asegurado de ese tema pero se pueden corregir con el setting de imagen que te di por lo tanto si querés pasarte la 638 pulgar para arriba semáforo verde podés pasarte con setting de imagen vas a poder disfrutar la misma calidad de imagen que la 635 por lo tanto teniendo también un parche de seguridad más actual por lo tanto yo siempre te recomiendo que estemos en la última versión de firmware siempre que no sea un desastre la misma no es cierto en este caso tiene algunos defectos en cuanto a la claridad la luminancia en plataforma de streaming manejado con HDR pero nada que no se pueda arreglar con un setting de imagen gente como siempre les digo muchas gracias por prestarme atención cualquier comentario es bienvenido en el sector correspondiente les dejo un abrazo y nos vemos en una próxima ocasión chau chau